Sebas García, estamos aquí en tu campo, disfrutando en la terraza de tu club, después de haber visto el reportaje que pronto veremos de cómo juega Sebas 18 y os aquí en el Robledal. Pero hoy queremos que nos cuentes un poco que ya aparece esta nueva normalidad, que vuelven los torneos del European Tour, por fin, un año raro, habías conseguido tu sueño y de repente pandemia, pero ahora parece que ya que sí, vas a poder disfrutar de tener la carta del European Tour, como estás ahora mismo. Bueno, la verdad es que muy contento, ya que gracias a Dios no nos ha tocado a nivel familiar todo con este rollo de la pandemia, etc. Y bueno, lo primero, con mucha ilusión de volver al campo, volvemos en dos semanas en Austria, juego el primer torneo en Austria, después hago una semana de descanso. ¿Por qué empezar en Austria y no empezar en directo en las series de Inglaterra? Porque bueno, ha habido una incorporación nueva en mi equipo, tengo un nuevo Cádiz, empiezo con él y bueno, es para testear un poco cómo trabajamos, de qué manera, es Bruno y Sassi. Tranquilos, que no se ha peleado con Javier Ranz, siguen siendo mejores amigos de siempre, pero Javi le va muy bien su proyecto personal, la marca que tiene de Cool Cactus, y va a estar un momento de parón porque hay que apretar ahora con la marca, pero también para el nuevo Cádiz, y Cádiz de calidad también, como Bruno. Sí, eso es, Bruno es Cádiz de la European Tour, ya sabe lo que es estar allí, y bueno, como hemos dicho hace un momento, de Cool Cactus lo está petando, y bueno, me pidió que sí le daba un break de esas seis semanas para que pudiese, y evidentemente, pues, aparte de ser mi mejor amigo, pues le dije que por supuesto, que así me caían más de Cool Cactus. Bueno, o sea que entonces, vas a jugar en principio siete semanas, ojalá que sean menos, porque eso quería decir que has pegado algún surtito por ahí, y ya se me ha echado alguno, pero de momento, Austria, y seis semanas de campaña, ¿cómo está el tema miedo a jugar? Estamos viendo los positivos que se han de la Europa en el PGA Tour, por ejemplo, hay una cantidad de miles de test que se han hecho, pero ¿cómo está ese...? Hay más ganas que miedo. Bueno, yo tengo muchas ganas, pero sí que la verdad que tengo miedo por el simple hecho de que, bueno, de estar esperando estos cuatro meses, despertar, volver los entrenos, despertarte ahora para entrenar, y llegar allí, tener un negativo y justo tener un positivo al llegar, y te quedas fuera de los torneos. Tienes que estar catorce días en cuarentena, en otro país que no es el tuyo, y quieras o no, pues eso es un miedo que tenemos todos los jugadores, de que estar esperando tanto tiempo y de repente que te corten, por quedas positivo. Entonces, bueno, es un poco el miedo que tenemos, pero no lo tengo yo, yo creo que lo tenemos todos. Entonces, hay que ir con mucha precaución y bajar con mucho cuidado. Bueno, y es verdad que este año estás siendo un año un tanto raro, no habrá Race to Dubai, no habrá ascensos ni descensos y tal, por lo tanto ya, como que te aseguras que en 2021, seguro que estás con la cárcel de tu. Cuéntanos objetivos, que te ha marcado un poco para este año. Luego hablamos del gran objetivo ese que me has adelantado antes, pero de momento, para este año, para 2020, para estos torneos que vienen, ¿qué objetivos tiene ese? Bueno, pues uno de mis grandes objetivos de aquí a final de año, a final de 2021, es ganar, es levantar una copa. Ya que este año en el Challenge, el año pasado, tuve la oportunidad en varias ocasiones de levantar una copa y siempre me quedé a las puertas, o sea, siempre quedé varios segundos puestos, pues bueno, ya por lo menos sabes que puedes estar ahí arriba. Y una vez que te lo creas, creo que puedes ya levantar una o dos o varias. El caso es repetir y ser cada semana regular y tener la opción de poder estar ahí arriba. Al principio de año iba con muchas ganas, pero por causa de los familiares no tenía tiempo ni para pensar que podía estar ahí. Y bueno, ahora sí que me veo con muchas ganas de empezar y de verme. Mi proyecto de aquí a final de año, pues me he puesto una meta muy alta. Tenemos que, la meta que me he puesto es intentar llegar al PGA Tour a final de 2021. Ese era el objetivo, que ya lo has soltado. Intentar en diciembre de 2021 estar clasificado para jugar al PGA Tour. Sí, ese sería un objetivo que, bueno, que es un objetivo que es lejano, que hay que poner los pies a la Tierra, evidentemente que es un objetivo que, bueno, que al año pasado me propuse llegar al Tour y todo el mundo pensaría lo mismo. ¿Qué piensa este si no tengo carta ni el Alps Tour? Pues bueno, gracias a esos sueños se crece y se aprende de todos los errores que vas haciendo. Y para mí, pues bueno, es un sueño que se puede hacer realidad, porque todo el mundo que está en el European Tour puede llegar al PGA Tour. Y bueno, de los sueños se vive, de la ilusión se levantas cada día para entrenar. Yo creo que, de la voluntad, con buenos entrenos, unas semanas, se puede llegar al objetivo. Bueno, pues no me queda más que... Claro, porque esos sueños se hagan realidad. Eso es. Y que, claro, te quedan en 2022, el PGA Tour. Así que nada, Sebas, que les hago mucha suerte, que te darás buenas noticias pronto. Muchas gracias. Cuídate.